Amor del alma, cariñito de la infancia, sombrita del palo de mango, donde un día te conocí. Con una pepa te tumbaba el otro mango, y así entre de mango y mango muchos besitos te di. Pero un día por el destino, cogí camino y de tu lado me fui. Y resulta cantador, y por eso hoy con amor esta canción te escribí. Amor del alma, boquita del primer beso, ojitos del primer gusto, nunca te olvides de mí. Que de mi parte yo nunca te olvidaré, porque eso sería olvidarme del campo donde nací. Y esa de ser campesino, es la riqueza más grande con la que algún día nací. Que el día que conocí al pueblo, me hizo falta tanto el campo que ahí mismo me devolví.